¿Qué pasa preciosos? ¿Cómo lleváis la semana? Hoy vengo con mis compras de Mercadona Podemos llamarlo mi favorito de Mercadona Novedades de Mercadona En general... El color corporativo Voy a empezar que tengo una bolsa entera llena Es un spray para el cabello Para ahora los días estos de playa Intensivos Que tomamos mucho el sol Y el pelo se nos pone un poquito seco La recomendación que os voy a dar Es de una amiga, de Ana A la playa Y me dijo Mira, Rocío me enseñó un acondicionador protector Me dijo Rocío, esto tienes que recomendarlo Porque yo no me lo paro de poner Es un protector Un acondicionador protector para el cabello Y antes de irse a casa Que ya empieza a ponerse el pelito un poco más seco Se rocía completamente todo el pelo De ese protector Y aparte De que huele fantástico Porque se lo aplicó Se desenredó el cabello Y se marchó a sus cosas Y al rato volvió Y era increíble lo que es que olía Además con la brisa del mar Venía el aroma Y era como Ana, ¿qué te has echado por Dios? ¿Qué huele? ¿Qué da gana comerte? Así que la primera recomendación no es mía Es de mi amiga Ana Y dice que le deja el cabello Genial Voy a enseñaros los discos de Mercadona Yo son los que utilizo casi siempre Algunas veces utilizo alguna marca de estas Que lleva Por un lado del disco Lleva lo que es el disco normal Y por el otro lleva como una especie de rugosidades Así como triangulares Que te ayudan a hacer un poco de masaje Y un poco de foliación Pero estos son los que tengo siempre a mano Estos grandes vienen geniales para la zona del ojo Yo realmente con uno de estos Me quito todo lo que por ejemplo ahora llevo Que llevo Chave y pintura contundente Con uno de estos Me quito todos los ojos Sin ningún problema Y con otro para la cara O sea que Totalmente recomendado Estos también los suelo utilizar Pero ya es más bien Para el día a día Porque yo diariamente Me desmaquillo O me quito bastante la suciedad Del rostro con los discos Primero me Me hago Si tengo como por ejemplo Hoy mucha cantidad de pintura Primero me hago Me quito con los discos Y posteriormente con jabón Y si es al revés Pues a lo mejor me echo un jabón Y luego Los discos O sea que Esto no es un recomendado en sí Es un no recomendado La laca extra fuerte No sé si la veis Profesional Es extra fuerte Y es verdad O sea Tú te las pones Ahora mismo Yo me quiero poner el pelo Un pelín para atrás Y me la echo Y esto es cartón ¿Vale? Si te quieres hacer la coleta Igual Te haces una coleta Yo que tengo el pelillo Del flequillo Un poco más corto Me lo aplico Y es cartón El pelo no se mueve Ahora Al día siguiente Si te quieres peinar Parece maricaspa O sea Esto es un Un manto Blanco De caspa Horrible Y feo O sea Si Te vas a echar Para la coleta Y al día siguiente Te vas a lavar el cabello Genial Como no Esto No te lo vayas a poner Del marco Este es un recomendado Buenísimo Yo Es que no compro Otra marca De laca Es la normal Laca normal Para las coletas Para echarte Para traer el cabello Que ahora en verano Molesta mucho más El cabello Pues Te lo pones Y Te pones el cabello Y haces Flas 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 O Flis 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 Y va Súper bien Recomendado La laca Fijación normal De Deli Plus La fuerza Dos Quita esmalte Renovador De verniz A mi me va Fenomenal Es de los que regala Un like Si te gusta el video Pues regalame uno Regalame un like Y ya que estamos Con el tema de uñas Pues volví a picar Tenía ganas De comprarme Unos esmaltes De estos que se llevan Ahora Efecto Metalizado Y me gustó mucho El rollo este Un color salmón Ahí lo veis Yo tengo que mejorar un poco Me las acabo de pintar Para ver que tal Lleva dos capas Si queréis menos color Pues una capita Y nada más Y este azul Que no No lo he probado Ya os contaré Que tal la durabilidad Pero Me gusta un montón El tono Queda muy chulo Modurraca Y polvos compactos Para las zonas Más Grasas O zonas que quiero Mantener bastante El maquillaje Como siempre No fighter Estos polvos compactos Yo me Compro el 01 Hay dos tonos El 01 y el 02 El anterior Que compré Recién comprado Tuve la tentación De que se me cayera Al suelo Y una vez que se cayó Al suelo Bye bye Pero otras veces Se me ha caído Y no se ha roto O sea Ese día fue Que tuve yo Mala pata Aunque estoy viendo Estoy viendo un poco raro Creo que estoy Me lo ha visto Polvos compactos Para la zona de la ojera Para la zona de la frente La zona ten Hablando de la ojera He publicado Hace unos días Publiqué un vídeo Específico De Mis favoritos De De la ojera Esto Tiene mucho que ver Con el tema Son unos parches No sé si lo veis Parches Para Los Ojos Bueno para la zona de la ojera Hidrogel Yo me los he aplicado Bastante Lleva Una especie De Es una gelatina Es esto Una gelatina En forma De hoja Va entero Como bañado En un aceite Especial Para esta zona Hay personas que se la ponen Así ¿Vale? Que bonito se queda Y hay personas que se la ponen Asado Intentando Intentando Que no se te ponga En el ojo Lo más Entre el ojo Dejar una distancia Entre el ojo Y la ojera Bueno pues así Te tienes que tirar Unos 15 minutos Y la verdad Y la verdad es que la ojera Se queda bastante más Hidratada Y se queda Mucho mejor Lleva pues 84 partes O sea que esto No lo voy a gastar Antes se os va a secar Que gastarlo Da para mucho Da para bastante Y comentaros que Estos partes Se pueden utilizar Para más cosas Es decir Una vez que lo pongáis aquí Ya no se puede utilizar Yo este lo estoy Guarreando Para que veáis Pero por ejemplo Para la zona esta De las marcas de expresión También se puede poner Te lo puedes poner así Aquí Mira que mona Te lo pones aquí ¿Vale? Para la marca de expresión Si consigo ponérmelo Es que yo esto De hacer el espejo Te lo pones Justo donde tiene La marca de expresión Ahí Te lo pones aquí Te lo pones aquí En la frente Para las marquitas De expresión De la frente ¿Vale? Esto se debe hacer Unos 15 días Algo así Un trío Te lo pones aquí Ya te digo Son de un solo uso Que yo lo estoy haciendo así Para que lo veáis Pero cada vez Hay que coger uno nuevo No Si hay un montón Y también Para esta zona Por la zona del cuello Para hidratarla Ya no pega Porque ya está Muerto penado Pero vamos Ya lo veis Gelatinoso No da nada de asco Aunque parece que sí Pero luego es como Un plástico No sé Una cosa gelatinosa Está bien Lo recomiendo Porque en verdad Que hidrata bastante Y está muy bien de precio Tenéis parches para tiempo O sea que nada Os lo vuelvo a poner Para que lo veáis De Deli Plus Vamos al cabello Primero Os enseño Lo que Suelo utilizar Cuando me seco el pelo Con el secador El serum fluido Un serum fluido ¿Vale? Para dar brillo Al cabello Y alisarlo También de Deli Plus Que eso ¿Cómo lo suelo yo utilizar? ¿Vale? Yo me lavo el pelo Me lo seco con Bastante Me lo seco con la toalla ¿Vale? Quito todo el agua Y una vez que ya está húmedo Pero no tiene agua No cae en gotitas de agua Pues me aplico Uno o dos Ahora que tengo el pelo corto Solo uno Antes que tenía el pelo Un pelín más largo Me aplicaba dos Dos Previamente Me desenredaba el pelo Y una vez desenredado el pelo Y con el pelo húmedo Me ponía boca abajo Y me lo iba repartiendo Por el pelo Para quitar Los nudos Que pudiera quedar Posterior al desenredado Y darle al pelo Digamos Un poquito de nutrición Y a la vez Ir entonándolo Para hacerme El alisado Comentaros Yo tengo el pelo Liso Con un poquito de onda Entonces Solamente con esto Y el secador Y la mano Y de vez en cuando Dándome con el cepillo Consigo un alisado Alisado Vale Quizás Para las personas Que tengan un rizo Más rizo O rizo ya fuerte Necesitaréis O bien Un cepillo Y trabajar un poquito Más el pelo Pero sí que es verdad Que yo Si no me he hecho esto El pelo se me queda Como más seco Yo me lo he hecho solamente De medios a puntas Tengo El cuero cabelludo Más graso Entonces yo es De medios a puntas Medios a puntas Y con los mismos dedos Con el pelo boca abajo Me voy secando Todo, todo, todo Y me lo voy estirando Y me voy cogiendo el cepillo Y me voy estirando Y solo con eso Consigo tener el pelo Liso Si sé Que personas Que tienen el pelo Rizado Un rizo Bien Se cogen esto Se lo aplican Y luego con el Rollito Van Van Trabajándose el cabello Por mechones Si consiguen un alisado Bastante natural Bastante bonito Y que el pelo No sufra Interesante Tengo para el cabello Esto lo suelo utilizar Para cuando Me lancho el pelo Porque aunque Tenga el pelo liso Pues hay veces Que me apetece Tener el pelo Perfectamente alisado Como ahora Cada punta Para un lado Entonces Cojo Y me echo Este protector térmico De Deli Plus Tanto para alisármelo Como para alisármelo Si cojo Las planchas Para alisármelo Como para alisármelo Si cojo la Babilis Para hacerme Tirabuzones Igual Me lo voy Rociando Por todo el pelo Y huele genial Me encanta Protege Realmente el pelo Y funciona Muy bien Este me encanta Es Una mascarilla Que De Argan Argan Oil De Deli Plus Vale Funciona muy bien Tanto Si Para tu lavado Diario Cada Ahora en verano Que es más común Lavárselo diariamente O tu lavado Cada dos Tres días Te lo quieres poner Te echas tu champú Te haces un enjuagado bien Y entonces De medios a puntas O donde Dejas falta Te pones Y te desenredas El pelo Funciona Maravillosamente Pero es que aún así Si tu tienes el pelo muy seco Y estas un poco ahí Con el pelo que llega el verano Y entre el cloro Y la sal Y el sol Tienes el pelo un pelín seco Antes de ir a Antes de ir a A la playa O incluso en casa Te humedeces De medios a puntas O todo el pelo Según tus necesidades Yo me lo hago de medios a puntas Me hago una coleta Y entonces Con el pelo de la coleta Me Húmedo Me cojo Una buena cantidad De esta mascarilla Y me la pongo Me la aplico Y me la aplico en el pelo Me hago un moñete Bien alto Y con el Me tiro No sé Dos Tres Dos Tres horas Y cuando te lavas el pelo El pelo se queda Súper bonito Con un brillo precioso Y Ya ves A un precio Súper súper bueno Así que Recomendado Todo Y huele genial No me acuerdo ya lo que huele Uy Huele muy bien Huele como las cremas de Argan Así huele Huele Argan Y la verdad A mi Me gusta mucho Así que Mascarilla Estilus Recomendada Necesitaros que me sigáis Por las redes sociales Suelo avisar Siempre De que he subido Un vídeo Tanto En Instagram Como Gala Guión bajo La guión bajo Bella Os lo pondré Por aquí Como En Facebook Como Gala la Bella O como Ro Beuty T Te has suscrito Suscríbete Y dale a la campanita La campanita Te has suscríbete T